Hablemos un poco de No es amor. Todo en ella, en la novela, es de a dos. Dos protagonistas, dos voces, dos maneras de vivir una historia de amor o de desamor. Todo es de a dos, pero no hay reflejo. Como ustedes escucharon, el espejo miente, como las fotografías. La foto miente, dice la primera línea de la novela. Porque el dos es una ilusión de simetría. Solo una ilusión. Como la siamesa de Florencia Craft, y ahí les estoy adelantando parte de la novela. Parecían idénticas, pero una respiraba. Solo una ilusión. Una es una nena de papá. Burguesita, con casa con parque, con padre empresario, con coche, con cursos en Boston. Rubia, claro. Linda, claro. Y un dolor en el fondo. La muerte de mamá hace que sus cuadros sean violentos, agresivos. Pintaba, claro. Habla siempre en pasado. Lo suyo ya fue, como dirían en buen porteño. La otra es una militante. Una inconformista. Estudiante en plena primavera democrática. Centro de estudiantes, franja morada, pura política argentina. Vive sola en una casita con jardín. Eso es un patio, señala el criterio de clase. Con una pelo pincho, traducción simultánea, alberguita de lona. Y una cocina diminuta. Para abrir el refri hay que mover un banquito que de paso sostiene la puerta. Se va cuando no puede más. A su pueblo. Azul. Yo, como la francesa con la que estuve a ella de pequeña, elegiría también ese pueblo por el nombre. Pueblo argentino, pero con resonancia de Agustín Lara. Díganme si no. Azul como una ojera de mujer. Como un listón. Azul, azul de amanecer. Deberían cantar las reinas chulas que son las que saben. Florencia se va, decíamos, a Azul, a España, a Francia. Se va cuando no puede más. Pero vuelve. Vuelve siempre cuando no puede más. ¿De verdad? ¿Vuelve siempre? La vida. Iba a ser otra cosa. Pero cicatrices. Dolor que combate con analgésicos como un Doctor House Región 4. Aguitación femenina, obvio. En versión lencha, dicen por ahí. ¿Cuándo inventamos esa palabra? Que de pronto me tomó por sorpresa y que todas dicen. Ven, voy a ir a mi bibliografía de cabecera. Ana Francis, por supuesto, y su manual. Lo de manual. ¿Es tan burro, mi querida Ana Francis? La vida iba a ser otra cosa, piensa Florencia. ¿Qué otra historia hubiera tenido, por cierto, si hubiera leído el manual de Ana Francis? Que sabe perfectamente cómo ligarse a una buga. Eso es obvio. No sé si lo dice Florencia. No importa. También la historia del país hubiera sido otra. Ain�라는 ayuda. No importa. No importa. No importa. Así. No importa. En Socialista. No importa. Lo de Ricki. ¿Eh? Por muy importante. Eso es posible. No importa. No importa. Lo de Ricki. Lo de Ricki.